Bueno, muchas gracias a todos por seguir la entrevista. Estamos aquí donde ya le hemos entregado el segundo trofeo Chicho Cabo al Pundo Honor, patrocinado como siempre por CREA3 a Hugo Vitienes, después de una remontada en las últimas jornadas. Y nada, lo primero de todo es felicitarte Hugo por este premio, que me imagino que también te haga especial ilusión a ti, ¿no? Sí, gracias en primer lugar y bueno, sí que me hace ilusión porque bueno, al final, oye, que se valore tu trabajo y que sobre todo que lo valore la afición de tu equipo, pues gusta. Y más en casa, ¿no? ¿No es lo mismo que te den un trofeo de este tipo en otro equipo fuera de tu ciudad que a ti, que eres de Torre la Vega, que te valore tu gente? Me imagino que te haga más ilusión todavía, ¿no? Sí, ¿no? Dicen que lo más difícil es ser profeta en tu tierra, ¿no? Así que bueno, pues oye, hace especial ilusión en la gimnástica y bueno, que es el equipo que venía yo a ver de pequeño, que por cierto, quiero aprovechar para acordarme de Manolín, de Porto de Besaya, que estaba pasando unos problemas de salud y era una de las personas que me traía al campo junto con mi abuelo, que ya falleció, mi abuelo, por desgracia. Y nada, darle un abrazo y a ver si gana el partido más importante que tiene ahora. Con mucho ánimo desde aquí. Luego, Chicho Cabo, bueno, tú pones por segundo año consecutivo el nombre al trofeo, ya lo hemos hablado muchas veces, que va perfecto. ¿Y qué te ha parecido la victoria de este trofeo de Hugo, Chicho? Pues la verdad es que yo no sé si Hugo ha valorado la importancia que tiene este trofeo, porque en ciento y pico años de la historia de la gimnástica solo lo han ganado dos jugadores. Tres ya, con este el tercero. Con este el tercero, bueno, tres. Entonces es muy importante que en tanta historia, tres victorias, una de ellas de Hugo. ¿Qué te ha parecido, Hugo? Pues bien, hombre, lo que pasa es que yo creo que eso del punto honor, yo no soy tan leñero como dicen que eras tú, ¿no? No, lo que pasa es que lo del punto honor igual había que renovarlo, porque yo creo que el trofeo se lo da a la gente, al que mejor está, al que más rinde y al que más importante es para dentro del equipo. Lo del punto honor es otra historia. Luego vamos a ir con Noé, que está sacando fotos, que también va a estar con nosotros, pero también saludar a Marco, muy buenas, el gerente de CREA3, el patrocinador de este trofeo, al que siempre le agradezco su apoyo y muchas gracias por tu, Marco. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ¿tú qué opinas de esta victoria de Hugo? Remontada, ¿no? Lo hemos estado viendo todo el año y al final, mira, se lo ha llevado en el playoff, que es cuando realmente se miden las cosas, ¿no? Partidos contra el Meruelo, contra el Colindres, con todos mis respetos, pues son partidos razonablemente más sencillos y cuando pintaron bastos, pues fue cuando se le votó 5-5-5-5, ¿no? Al final, aunque es subjetivo siempre el voto de la gente, pues si el año pasado se lo llevó a Víctor y hizo un temporadón, pues este año se lo ha llevado a Hugo porque ha hecho un temporadón. Luego en plena fase, cuando ya empezaba el playoff, a mí me hubiese gustado duplicar los puntos en la fase porque son partidos más importantes, no lo hice porque no lo avisé a tiempo, no se puede hacer así porque sí, aún así hubiese ganado todavía con más diferencia, pero tú y yo ya estábamos haciendo planes para ir a Llanes porque Gerardo Noriega sacaba una barbaridad de puntos. Sí, pero es lo que te digo, al final el rendimiento de Hugo en el campo, además se ha visto, ¿no? En fase ha sido muy bueno, no porque además lo digamos nosotros, tú incluso lo has hablado con gente dentro del fútbol, no hay mucho más que decir y al final los trofeos, hombre, salvo que sean cosas muy concretas, pero aquí vienen todos los días en tercera, 600, 700 personas en fase y vienen 4.000, 3.000 y al final no se pueden equivocar. Lo malo que nos han fastidiado ese cachopo que teníamos planeado para ir a Asturias a hacer el silo a Gerardo, ¿verdad? Yo no iba a haber pillado medio, pero bueno. Pues nada, Hugo, lo primero de todo, ¿cómo valoras esta temporada? Donde yo creo que hay dos partes claramente diferenciadas, una era la liga regular y otra era el playoff, ¿no? Pues sí, a ver, la verdad que lo que se refiere a la liga, pues hemos ganado creo que bastante holgadamente y luego, pues hombre, el playoff es que al final te juegas la temporada, en este caso a dos partidos, que teníamos la opción de subir contra el Atlético y en esos partidos los pequeños detalles son muy importantes y no nos han favorecido, empezando porque hemos fallado ocasiones claras de gol nosotros y luego que nos han ganado en jugadas a balón parado, que eso bajo mi punto de vista no nos puede pasar, hemos perdido aquí gol de Atlético en Madrid en un córner y allí el 1-0 también es un córner a favor nuestro que nos cogen a la contra, o sea, yo creo que eso... Y luego aparte también, si le sumas los pequeños fallos del árbitro, que oye, yo creo que aquí el penalti que me hacen a mí en esa área es clamoroso y no le pitan, pues eso te condiciona una eliminatoria tan igualada como esta y bueno, pues al final eso, la liga regular, hemos sido los más regulares y los mejores, pero en fase pues no hemos estado a la altura en estos cuatro partidos y los detalles de eso, balón parado y tal, pues no hemos estado como deberíamos. Luego Hugo, hablas de las ocasiones falladas, tú prácticamente has sido el que más ha tenido, desde luego, claro, no eres un 9, no se te puede pedir finalizar todas las jugadas, pero tuviste dos aquí en la ida contra el Atlético, dos en la vuelta en la misma acción bastante claras, contra las comiendas en la vuelta creo que también tuviste una, una pena, ¿no? No has materializado ninguno. Pues sí, la verdad que sí, sobre todo la que más me duele es la que fallé aquí contra el Atlético en la primera jugada del partido, minuto 5 o así, que se fue fuera y ahí estaba la clave. Yo creo que si esa la hubiera marcado, empezar regalentándonos en esa eliminatoria era, no tengo que decir que medio ascenso, pero hubiera sido muy importante. Luego, pues bueno, las que tuve ya en Madrid, pues el Portrullo yo creo que estuvo bastante bien, yo creo que fueron buenos disparos y luego la de aquí de la Alcobendas, pues sí, ya esa la fallé, pero bueno, yo creo que tampoco hubiera cambiado mucho porque íbamos perdiendo 1 o 2 y ya teníamos 4 o 2 necesitábamos, me parece, era imposible. Una pena, ¿verdad, Chicho? La fase, después del bonito año, yo creo que hay que darle mérito a esta liga, lo hemos dicho siempre, no es la gimnástica hace 10 o 20 años que ya salían a agosto sabiendo que iba a ganar la liga, es mucho más complicado, se ha ganado la liga regular, una pena la fase de la expulso, ¿verdad? Totalmente, una pena total porque sí que el campeón tiene otra opción en caso de quedar eliminados, como nos ha pasado este año, pero yo creo que los campeones de los grupos tenían que ser otra cosa diferente, ¿de acuerdo? Que tienes otra opción si te eliminan la primera, pero en este caso, como la gimnástica, le ha tocado con dos equipos muy difíciles, no les ha tocado, vamos a decirlo así, que me perdonen si escuchan, con algún riojano o algún navarro o algún otro que podrían ser un poco más sencillos, vamos a decirlo así, ¿no? Pero bueno, yo creo que la temporada ha estado bien, incluso igual se ha llegado un poco demasiado agobiados un poco al final, pero yo creo que la temporada ha sido buena y el remate fue el que nos ha faltado por las circunstancias esas, por la poca de suerte y a ver con quién te puede tocar. Una pena, ¿verdad, Marco? Que además en los sorteos tocan dos equipos con un presupuesto que tiene seis, siete, ocho veces más que el nuestro, ¿no? No, que luego pues habla un poquito de la diferencia que hay ahora mismo ya en el fútbol semiprofesional, ¿no? Te puede tocar un equipo que prácticamente es diez veces más fuerte que tú económicamente, ya principalmente porque no somos ni siquiera el equipo más fuerte de la tercera canta ahora, estamos de hecho bastante lejos, pero el Atlético de Madrid, como su filia, tampoco sabes con lo que es, pero bueno, luego te viene el Alcobendas, es porque a mí, cuestiones concretas aparte, me pareció por estructura mejor equipo que el Atlético de Madrid, a mí por lo menos no. La Ida, aunque la vimos por televisión tú y yo, nos dieron una sensación de equipo muy superior y luego evidentemente cuando te vas a las cifras, a lo concreto, pues dices, es que juegan en otra cosa, ¿no? Yo creo que al final, es un poquito lo que decía Hugo, ¿no? Si metemos ese golito y no entramos por ahí, pero, jolín, es que... Cambia todo. Ya cambia todo, 4.000 personas, ellos un equipo muy jovencito, sí, entrenarán en primera, pero este campo está la gente muy cerca, aprieta mucho, pero bueno, al final la tercera es lo que es y tenemos que analizar que de las últimas siete eliminatorias hemos ganado solo una y eso no es habitual en la gimnástica. La gimnástica generalmente en las eliminatorias la solía pasar con bastante solvencia y solo se ganó la del Águilas y a Lizarra no le ganamos por el canto hunduro porque no le ganamos por el canto hunduro, pero se ha ganado una de siete y hay que analizar. Luego, Hugo, la verdad que hubiese sido clave adelantarse aquí contra el Atlético B. Me lo comentaba a mí en privado Óscar Fernández, el entrenador, que temía eso. Vio la llegada aquí al malecón, la gente haciendo un túnel a los jugadores, metiendo presión, temía que su gente joven se acobardase un poco. También me lo comentaba, tenía miedo a Gerardo y sobre todo a la banda derecha, yo creo que Gerardo lo tapó bien, la banda derecha hicisteis muchísimo daño, él lo tenía muy claro, cuáles eran los puntos fuertes de la gimnástica y él sabía que si pasaban esa primera parte, con el paso de los minutos y sobre todo llegando vivos a la vuelta, lo iban a tener mucho más fácil. Yo creo que le salió prácticamente todo redondo, ¿no, Hugo? A ver, yo creo que no le salió redondo porque al final ocasiones tuvimos, nosotros nos tuvimos acertados de cada gol, pero salir redondo habría sido que nos hubiesen neutralizado y no lo consiguieron. Yo creo que lo que pasó fue que nosotros tuvimos menos efectividad que ellos, ellos aquí, primera parte, un tiro, un gol, y la segunda, pues sí, nos pillan a la contra, que era su juego, igual que allí en cuanto salimos más al ataque a por ellos, nos volvieron a pillar a la contra, dos contras, dos goles, pero lo que es en juego, ocasiones cero, solo nos hicieron jugadas a balón parado y contraataques. Luego nosotros tuvimos muchas ocasiones, sobre todo aquí en la primera parte, y no materializamos ninguna, y ahí estuvo la clave. Luego también, pues eso, la mala suerte que tuvimos es que se nos juntaron las lesiones en puestos claves, los dos lados derechos, el portero, al final eso te condiciona, y también, pues, lo que estabais hablando antes del sorteo, pues oye, este año nos ha tocado dos equipos, un campeón y uno que ha sido tercero, pero que podría haber sido campeón perfectamente. Como favorito a principio de temporada. Y que luego le ha echado el Lorca, que el otro Lorca, que va con un santo y señor equipazo, Carrasco, creo, que juega aquí con el Águilas y tal, y que no va precisamente cojo, o sea, que es que nos han tocado dos cocos de mucho cuidado. Sí, no ha habido suerte en ninguna faceta, ni en los arbitrajes, ni en el sorteo, ni en las lesiones. Y luego, pues oye... El penalti que no nos pita en Madrid, el que le hacen abrir... Es descomunal. Pero es que es enorme, o sea, es que es enorme. Es que ese es el problema también de que te toquen equipos filiales de primera, sobre todo de Madrid y de capitales grandes, porque a los árbitros también se les nota demasiado. Hombre, yo realmente tampoco... Los arbitrajes creo que no han sido del todo malos. En la eliminatoria contra el Atlético ha habido errores, pero el arbitraje en general ha sido bueno. Sin embargo, tú ves el último partido contra el Coventas aquí, y es un arbitraje regional. O sea, la primera jugada, un fuera de juego de Gerardo, de más de 10 metros, y no levanta la bandera. Y, o sea, un árbitro horroroso, o sea, al final... Y en línea en este caso, sobre todo. No influyó, pero bueno. Has estado haciendo unas fotucas. Lo he intentado. Mi mano derecha, muchas gracias, y yo creo que justo, ¿no? La victoria de Hugo, ¿qué opinas tú? Pero Hugo, Hugo, es que... Porque tiene la competencia del año pasado, tenía la competencia de Víctor. Pero Hugo, desde que llegó aquí, yo creo que la palabra Pundonor es su tercer apellido. Uno de los apellidos, su tercer apellido es Pundonor, sangre, raza, llamarle lo que quiera. Yo le quería comentar a Hugo una cosa, porque yo tuve la suerte de trabajar con él en el primer año, cuando viniste a la gimnástica, y te quería preguntar en qué has cambiado, desde el primer año a esta cuarta temporada. ¿Por qué has cambiado? Y lo sabes. No, a ver, el primer año... El primer año... El primer año me costó adaptarme, que venía de... ¿Sufriste, eh? Sí. ¿Sufriste? Venía del vi menor, de unos entrenamientos light, como se llaman, y estaba a casa Michana, de el valor físico, que era el más exigente que he tenido, entrenamientos como si fuésemos un equipo profesional, y tuvo problemas físicos, tú te acordarás, los primeros meses, luego ya... O sea, fue lo que me costó, adaptarme, pues igual cinco o seis meses de adaptación. Sobre todo físicamente. Sí, y luego ya, segunda vuelta, estuvo bastante bien, yo creo, final, y el playoff, yo creo que fui de los mejores del equipo en el playoff. Y ahí, además de ahí, ya no has bajado. Sí, porque como que el cuerpo se adaptó al tipo de entrenamientos, y luego ya, pues ha sido todo más rodado. Ah, era curioso, porque David veía lo que había en Hugo, y le insistía en los entrenamientos. Yo me acuerdo perfectamente, Hugo, que no puedo, que no puedo. Y llegaba David Casamichana, le empujaba, Hugo, tú puedes, Hugo, tú puedes. ¿Verdad? Sí, sí, siempre estaba dándome la trisca. Estaba encima, te costó algún disgusto y alguna lágrima, pero mira, al final el trabajo tiene sus recompensas. No necesito acordarse el día que me hizo vomitar en el campo. Sí, perfectamente. ¿Podías o no podías? Podías. Desde luego tu evolución ha sido constante, yo creo que llegaste siendo un poco, eras un poco un jugador un poco individualista, regateador, te has vuelto, yo creo, muchísimo más generoso, aparte de tu crecimiento en lo individual, lo que ayudas al equipo, siempre se te ve presionando atrás, ayudando al lateral, sacrificándote, y yo creo que eso la gente también lo ve. No sé tú, con el paso de los años, Hugo, tu evolución, cómo lo has ido viendo, tus características que tenías cuando llegaste, a cuatro años después, cómo te encuentras. A ver, yo creo que las características son las mismas, porque yo siempre me baso en lo mismo, mis puntos fuertes, pues como todo el mundo sabe, ser uno contra uno y el desborde y tal, y luego pues el tema de ayudar en defensa es una cosa que yo desde siempre lo he pensado, que si me critican que sea porque me salen mal las cosas, no porque no trabajo en defensa o porque no corro, entonces yo creo que siempre lo he hecho eso. La evolución, pues el primer año, como he dicho, me costó adaptarme, pero luego ya acabé la temporada, yo creo que muy bien, y la siguiente la empecé, o sea, creo que en un nivel de los mejores que he tenido aquí, igual el principio de la segunda temporada aquí ha sido cuando mejor he jugado desde que estoy en la gimnástica. Lo que pasa es que también tuve la mala suerte ese año de dos lesiones, una en un tobillo que estuve un mes o sí parado, y luego cuando volví otra vez me rompí el isquio y también otra vez me volví a lesionar, pues bueno, no acabé mala temporada y el año pasado sí que ha sido un año quizás el peor en el aspecto individual, pero también es porque jugaba de medio centro, no jugaba en la banda, entonces si pones a Víctor de extremo, pues igual no rinde, puede cumplir, pero no puede hacer un rendimiento al máximo. Este año pues he vuelto a un sitio en el que puedo explotar mis cualidades, que son pues el desborde y el uno contra uno, y entonces pues he vuelto a dar un nivel que me ha permitido pues ganar el trofeo, por ejemplo. Marco, la verdad que también lo visteis de cerca, él comenta que su mejor momento ha sido en el comienzo de la segunda temporada, cuando estaba la gestora, tú la presidías, un Hugo la verdad que encantaba, ¿verdad? Y sobre todo porque es que se asoció con un tío que las metía desde Toloróscar a Platero, yo tengo un recuerdo, además me acuerdo que yo creo que debió ser el último partido contra el Bezana en un pase lateral que creo que lo haces tú, que mete gol de cabeza desde fuera al área, una auténtica bestialidad. Y al final a un extremo, si lo asocias con un delantero centro, pues dale todavía más. También yo creo que aquí el año se iba un poquito como sin presión, digo, bueno, esto se ha hecho un poquito aquí sui generis, aquí a la carrera y tal, y yo creo que al final aquí cuando se juega con presión la presión se nota, ¿no? Y yo creo que se le va viendo la madurez en el campo, ¿no? Primero yo me acuerdo que le pegaban, protestaba mucho, alguna tarjeta por protestar le sacaron. Uy, alguna roja. Y alguna incluso habiendo cobrado, porque dices, bueno, se ha dejado caer, ha hecho la mítica, pero se le cascaba la perroja, protestaba y decía, se va la manilla. Y eso pues evidentemente lo ha ido corrigiendo. Pero de los primeros años, bueno, primer año, primero tenía una competencia muy buena, que estaba ya yo en el equipo, que era un extremo que venía del Callón, de hacer una cosa en fase de acceso bien y que venía de jugar con Mantecón, que con Mantecón, como digo yo, vienen entrenados de casa. Y formado en el Racing, haciendo pruebas con equipos importantes. Y este año pues él ya sabe que más o menos algo se tiene que romper para que no sea sustituible. De hecho, Fer, por ejemplo, aquí cuando ficha en la gimnástica, viene mayormente como jugador de banda derecha, pero no viene como lateral. A Fer se le ficha en principio para ser también extremo y al final Fer se tiene que bajar al lateral. Y hemos tenido que reconducir acá en muchos otros sitios porque no se le puede quitar el puesto a este señor. Y al final los entrenadores con sus cosas y sus no cosas se tienen que equivocar poco. Banda derecha buena, ¿verdad? Comenta Marco lo de Fer. Con Hugo hacen buena dubla, ¿verdad, Chicho? La verdad es que los últimos partidos, vamos a decir, ocho últimos partidos, ha sido una banda muy importante para la gimnástica. Yo quiero cambiar un poco el tema y quiero agradecer a este señor, Hugo, que se llama Hugo, que siga otro año más en la gimnástica. Porque yo sé que dos equipos de segunda vez se han interesado por él y te puedo decir que uno de segunda A, recién ascendido, también ha preguntado por él. Entonces es importante que siga en la gimnástica y que siga jugando como está jugando hasta ahora. ¿Qué tienes que decir a estas expresiones, Hugo? Pues a ver, realmente son las primeras noticias que tengo. No, es mentiroso. No, pero son, no te habrán llegado. He tenido alguna llamada y tal de algún equipo, pero bueno, realmente no me interesaba. Sí que estaba escuchando, que ya se lo había dicho al club, que quería tomarme un tiempo para ver si salía algo fuera de mercado, porque yo lo que quería era algo que para irme me mereciese la pena económicamente. Lo que ha venido no me interesaba y al final yo me comprometí con Chile, ya que he llegado a una fecha. Si no había venido algo que me interesase, pues confirmarle mi continuidad y así ha sido. Aparte, pues eso, yo quería algo bueno, no jugármela a lo tonto, porque pues este año ya me he matriculado en un máster, que en principio voy a hacer aquí y luego también pues voy a empezar ahora a entrenar a los niños de la gimnástica, que tengo bastante ilusión por ello y me hacía, era como, todo me hacía que tirarme para quedarme aquí y entonces tenía que ser algo muy bueno para salir. Y tienes que hacer con nosotros, y punto, pelota. Eso es, eso es, es que tiene una deuda pendiente. No, bueno, la tenemos todos, pero... Le falta vivir un ascenso, Mario sí lo han vivido, Zalo también... Uno se puede ir de aquí sin ascender. Perdona un poquitín, antes os reísteis un poco cuando comenté lo de los equipos que habían preguntado por ti. Uno de ellos, un secretario técnico de un equipo de segunda que este señor le conoce también, me ha preguntado por ti y por otros dos de la gimnástica. Simplemente una pregunta. Y yo, claro, no he dicho que jugáis bien y que jugáis mal, he dicho que sois súper extraordinarios. Hugo, la verdad que se ha comentado siempre que si alguna oferta del tropezón, también de si el torrelevante de Raúl Pérez, no sé qué hay de cierto en esos rumores. No, yo realmente de aquí de Cantabria no, es que ni me lo he planteado. Pero te han llamado. No, me ha llamado. Ya sabes que en el tropezón tengo amigos y ahí en plan tantearme y tal. Y le dije, mira, si no viene una oferta, le dije una cantidad muy alta. Digo, si no me va a dar más de esto, que ni me llame. Digo, que no tengo intención de cambiar. Es que tampoco, la diferencia, hombre, si me va a dar más del doble de lo que gano aquí, pues igual me lo planteo, pero sé que no iba a ser posible. Le dije más del doble de lo que yo he renovado y entonces pues sé que no me iban a ofrecer eso. Entonces, pues bueno, si me hubieran ofrecido eso, pues a lo mejor estábamos hablando de otra cosa, pero el fútbol está como está. Además es que Hugo es un poco maniático, por no decir estrenadamente maniático. Y el campo de Santana no le va a nada. No, pero ese no, lo digo en serio. Muchos jugadores no le gustan. Sí, pero es el campo, no me refiero a ambiente, ni gente, ni muchísimo, para nada. A ver, yo, el césped artificial, pues no sé, hay que adaptarse y tal. Y bueno, ya me he acostumbrado a estar aquí. Aparte yo, pues como he dicho en otros medios o lo que sea, que esto ya es como si fuera mi casa. Yo aquí he venido de pequeño a ver partidos. Y llevo ya cuatro años. Para salir de aquí tiene que ser algo muy bueno. Tampoco te voy a decir que me voy a quedar 100% todos los años, porque eso nunca se sabe, pero vamos, mi primera idea es seguir. Y Hugo, no sé si me has querido hacer un regate, no me has contestado lo del Torre Levante, no sé qué ha habido de cierto. Pues alguna llamada ha habido de fuera. No te voy a decir si ha sido el Torre Levante o ha sido otro equipo, pero bueno, ha habido... ¿De dónde, de Torre la Vega? De fuera de Cantabria, hombre, de fuera de Cantabria. Los equipos que me llaman, pues yo no voy a andar ahí diciendo si ha sido este o ha sido el otro. O sea, tú puedes pensar lo que quieras, pero bueno. Si no me equivoco, te llamó Loza en el Portugalete, te ha llamado Raúl Pérez con el Torre Levante. Los dos entrenadores que has tenido en la gimnástica te han querido llevar. Y quiere decir también que, confían en ti, que los entrenadores que has tenido les han gustado cómo has rendido y que, bueno, te han querido llevar. Yo creo que eso también es positivo, ¿no, Hugo? Sí, bueno, lo de Loza ese año sí que... Realmente porque no llegó una oferta económica... Yo hablé con él y yo con Fusbolosa tengo una buena relación hasta el día de hoy. Y yo estaba encantado con él. De hecho, encima coincidió con el año que estuve a punto de desaparecer la gimnástica cuando se metió aquí la gestora. Cerquita. Y realmente al final no llegó una oferta de secretario técnico del Portugalete, pero yo sí que le había dicho a Loza que si había una oferta que me compensase el ir y venir. Todavía era un chaval joven, tenía 22 años. Y pues sí que me hubiera marchado porque, oye, al final era ir con el entrenador que había apostado por mí, trayéndome desde el bímenor y... Sí, era la tercera división, ¿no? Sí, era la tercera. El año de las seis. Sí, pues eso me iba con Loza y con Casamichana, que eran los dos que habían apostado por mí para que viniera aquí y a un sitio que, bueno, pues oye, pero al final como no salió nada en claro, pues simplemente fue un... llamarme Loza para decirme que si me plantearía irme con él y tal y como solamente fue eso, pues no hubo nada más y aquí me quedé. Luego, Hugo, tus datos en la gimnástica en estas cuatro temporadas, 158 partidos a 40 partidos oficiales por año, yo creo que son cifras brutales, justo 11.000 minutos jugados, ni uno más ni uno menos, 21 goles marcados y 19 asistencias repartidas. Se me hace raro que hayas marcado más goles que asistencias. Pues no lo sé, eso sería la forma de contabilizar lo que tienes tú, no lo sé. Yo también se me hace raro, yo creo que alguna más habrá sido, pero bueno, oye, a veces doy muchos pases buenos, lo que pasa que algunas veces no se materializa, o son rechaces, al final fue un tiro, un rechace, acaba en gol, pero no lo contabilizas tú como asistencia, no lo sé, oye, yo pues no sé. ¿No te ha preguntado por las tarjetas? No, ya, las tarjetas... Yo una cosa que le he hecho en falta a Hugo, es que encare más a portería, ya desde el primer año se le decía, Hugo, más portería, más portería, es siempre, es banda a banda a poner. Este año lo ha hecho más, yo creo. Sí, sí, bueno, no sé, al final eso... Creo que lo debiera hacer más. Eso es una... No te han pegado a la línea que es descomplicado. Es una manía que, pues yo, habré cogido, como llevo toda la vida jugando por la banda, desde los 11 años, pues no sé, al final son costumbres que coges, igual sí que debería hacer más diagonales, pero como generalmente es por la banda a la izquierda, habitualmente, salvo este año con Montiel, suele haber un extremo a banda cambiada, que es el que hace las diagonales, pues a mí yo tengo otro papel en el equipo. No sé si tú te acuerdas cuando estaba Loza, que a mí me decía que estuviese todo el rato abierto, que se metía el Ipe dentro, y yo solo abierto para centrar. Entonces, pues oye, al final son... No, aparte que este año, en la perspectiva con Nacho Rodríguez, es un poquito de lo que hablamos, ¿no? El papel del extremo, cuando hay un delante de un centro de referencia, por ejemplo, Briz juega más a los espacios, ¿vale? Entonces... Os pido que hables un poco más alto, ¿eh? Un poco más alto. Entonces, Oscar, por ejemplo, juega más a los espacios, pero ahora, por ejemplo, ya tiene un delantero que está contrastado, que ya viene de segunda B, que la tercera división, a poco realmente que él sepa estar, le va a dar mucho más juego a Hugo, Porque ya tienes un delantero que ya se va a encargar dos centrales de él, porque no es el típico delantero que con un central... No, va a tener muchas veces que ser dos centrales. Pero aún cuando se atreve y arriesga y hace diagonales y encara, le cuesta golpear a gol. Y tiene un golpeo buenísimo y tiene gol, luego. Sí, yo siempre le pido tira, tira, si tienes posición, Y sobre todo, el segundo año por Raúl, que jugó más por el medio, me acuerdo que sobre todo al comienzo de la pretemporada, le metía mucho por el medio, ¿no? Digamos, donde estaba jugando a la Gerardo, ¿no? Un poquito jugando... Sí, con Raúl sí que... Y bueno, con Chiri este año en algún partido he jugado segundas partes y tal, pero con Raúl sí, el primer año estaba bastante bien, porque bueno, sí que me ponía como libertad, como media punta, libertad para caer a las bandas, que son de... Realmente yo hago daño, caer yendo a bandas y tal. Pero bueno, el segundo año con el Raúl, sí que lo que he dicho antes, me puso un poco más... como si dijésemos maniatado, más de medio centro, que no podía... No tenía libertad de movimiento. Claro, recibía mucho el balón en campo propio y tal, y al final ahí sí que baja el rendimiento, pero bueno, cuando jugaba con él por dentro sí que estuve cómodo en ese sistema con un media punta en libertad, siendo... O sea, teniendo libertad de movimiento. Luego Hugo, ya hablando un poco de esta temporada, renovación del míster, a ti la verdad se te ha visto buena sintonía con él, ¿cómo valoras la continuidad del míster? A ver, pues yo como persona conmigo se ha aportado, vamos, yo creo un 10, para mí tengo una muy buena relación con él y yo me alegro por él que siga, luego pues como entrenador, pues oye, aquí cada uno, como se dice, cada maestrillo tiene su librillo y hay muchas cosas que estamos de acuerdo y muchas otras que no lo estamos y bueno, yo de hecho tengo la confianza suficiente con él para cuando no coincido con algo, se lo digo y yo creo que en ese sentido la temporada suya ha sido buena después de dos años y dos segundos, ser campeón es otra vez, pues oye, algo habrá hecho bien, quizás en fase de ascenso, pues bajo mi punto de vista, igual ha cometido alguna equivocación, pero bueno, todo el mundo se equivoca, también podrá decirme a mí que yo he fallado dos goles ahí que tenía que haber metido, eso así es, pero bueno, yo en ese sentido creo que se lo ha merecido. Luego la verdad que lo que más polémica ha traído yo creo de los últimos años, con diferencia las alías de Mario y de Sirio, a ti se te veía muy unido a ellos, te ayudaron mucho cuando llegaste, los dos capitanes, los dos referentes, ha sido jodido, ¿no?, perder a Mario y a Sirio para esta temporada. A ver, pues yo realmente digo, como te he dicho, no puedo estar de acuerdo en todo y pues ahí pues puedo discrepar, ¿sabes?, sobre todo en el caso de Mario, que bueno, yo creo que este año ha hecho una buena temporada, Mario, estaba a buen nivel futbolístico, de hecho creo que le han votado mejor central de tercera o algo así, ¿no?, y pues yo creo que todavía andaba bastante bien y bueno, en el tema personal, pues con los dos yo creo que tengo buena relación fuera del campo, quizás con Mario tengo más afinidad porque llevo cuatro años sentado al lado de Mario en el vestuario, allí al lado somos los dos únicos del banco, ahora ya me he quedado solo y nada, pues por eso igual tengo un poco más de tal, pero con Sirio también tengo buena relación fuera del campo y pues oye, eso sí, cualquier compañero que se va, pues... ¿Porque dentro no? Porque buena bronca has techa. No, sí, dentro del campo tenemos nuestras discusiones. Y otras historias. Pero bueno, fuera del campo, al final, la mayoría de los compañeros que se van siempre pierdes algo fuera del campo porque al final el fútbol, a estos niveles, lo que más te hace son amigos más que otra cosa y bueno. También se pierde con gente como Montiel, como Brick, que son grandes personas, algunos compañeros, ¿verdad? Sí, efectivamente, Montiel, pues es una persona 10 también y oye, y con Brick también tengo muy buena relación y nada, como te digo, con todos los que se van se pierde, lo que pasa que bueno, de cara a la afición, pues que se vayan los dos capitanes que son dos símbolos y tal, pues oye. ¿Este año te toca capitán? Me la has quitado, ¿no? Me la has desmontado. Pues en principio sí, según me dijo Mario, me correspondería a mí por años consecutivos en el club, pero bueno, eso ya... ¿Por años consecutivos? Eso me dijo Mario, yo no sé tampoco exactamente cómo es el tema. ¿Cuál? Que si va por años consecutivos. Pero bueno, eso también, creo de todas maneras que es una decisión de Chiri y será Chiri quien decida, si decide que tiene que ser Nacho Rodríguez, pues será Nacho Rodríguez, eso al final es así. Históricamente en la gimnástica el capitán, el primer capitán es el más antiguo, históricamente. Pero es que mira... No, pero eso es históricamente, pero ahora ha cambiado, ahora es más casi por personalidad. Nos encontramos... Estamos hablando de la gimnástica y la gimnástica tiene historia. Sí, sí, que sí. Nos encontramos en una situación un poco rara porque tenemos tres jugadores que cualquiera lo puede ser. Zalo es el que más temporadas lleva, Camus, aunque en distintas épocas, el que más partidos jugados es Borja Camus, que se pone a uno, está a uno de este señor, Borja Camus, y luego está temoradas consecutivas Hugo, que es el único que lleva cuatro seguidas. Chicho, ponte de corto que todavía te ponemos el partido. Todavía, todavía, sí, sí. Yo a lo mejor por lo que representa un capitán en el campo, en el vestuario y demás, yo lo semejaría más a Borja Camus, pero eso no sé cómo se lleva, no sé si se vota entre los compañeros. A Hugo yo creo que le toca. En los años que hemos estado los últimos han sido capitanes muy reconocibles porque estuvo en sus días tuvo Nando, Chus Herrera, Loza. Chus Herrera, Estuvo Loza, pues era gente que ya, digamos, ya, aparte de los años que llevaba, pues había una especie ya de edad, no se discutía. Yo creo que al final el tema de la capitanía yo entiendo que tiene que ser una cuestión casi, casi de entrenador o del vestuario porque esto es como los derechos dinásticos, que sea listo el abuelo no significa que sea listo el hijo el niño. Entonces, yo creo que un vestuario es una cosa muy compleja y yo creo que es una cosa más de vestuario y de dar un margen al vestuario más que a leyes escritas porque al final eso generalmente siempre suele dar al mundo. Luego... Es un tema de personalidad también, ¿eh? El capitán tiene que tener una personalidad... Mira, poniendo un ejemplo, Cusi llegó, sale de aquí, se va a la Viles y lo hace en capitán, o sea, en el sentido de que Cusi pues es un jugador con una personalidad... Es personalidad, no es ninguna tontería ser capitán de un equipo. Y por ejemplo, lo hemos hablado de alguna vez y yo tengo mucha confianza con bastantes árbitros de tercera división y como dices, pues oye, me gusta que me protesten de esta manera o de esta otra porque oyes, el árbitro al fin no es un cacho de madera, es un tío que está aquí dentro que se encarga de repartir justicia en un campo de fútbol y él te lo dice. De hecho, charlaba yo con uno, pues oyes, mira, a veces me pueden protestar de esta manera pero no me echan el público encima o tal y eso a la hora de pitar pues es muy... porque el árbitro, tú si por ejemplo hablas con ellos nota mucho la diferencia y por ejemplo, lo hemos visto, Mario sabe muy bien cuando protestar, Mario sabe siempre buscar el puntito. Luego, Hugo, yo me imagino que a ti te tiene que hacer mucha ilusión que la sociedad que no decida, se decida como se decida, se diga capitán de la Real Sociedad Gineástica de Torralavega, Hugo Vitienes, primer partido de liga con la zaleta de capitán, te tiene que hacer ilusión. Pues hombre, por supuesto que me hace ilusión, ¿no? Yo, ya te digo, como soy de aquí y he venido a ver a la gimnástica de pequeño, de hecho, tengo alguna foto con Chili siendo yo un enano y pues por supuesto que me hacía ilusión ser el capitán de la gimnástica por todo, porque bueno, yo soy de aquí, mi familia es de aquí, no sé. ¿Lo he llevado nunca? Sí, lo he llevado, pero bueno, realmente capitán... ¿Es una circunstancial, no? No, los capitanes eran Mario y Shiro y ya está. Luego, si no estaba ningún hordo llevaba Borja Camus o yo o lo que sea, pero no... Este año realmente creo que éramos cuatro o cinco capitanes para negociar las primas o no sé qué, pero bueno. tú Camus y Chus. Sí. Luego Chicho, importante, para un vestuario tú has sido capitán de la gimnástica, también de otros equipos, para todo, campo, protestar, para la afición, para negociar con el presidente, para hablar con el entrenador de ciertas cosas, no vale cualquiera. tienes que tener una fuerza personal dentro del vestuario y dentro del vestuario y que los compañeros crean en ti que puedes hacerlo bien para todo, para defenderles o para reñirles. Y luego, a la hora de los árbitros, tienes que saber dialogar con ellos, incluso, como decían, conocerlos. Los árbitros terminan conociéndote y saben que puedes hablar con ellos y les puedes protestar de una manera y de otra. Es mejor protestarle, decirle lo mismo pero con otra forma de hablarlo. Yo, por ejemplo, ahora, cortándote un poco, ahora que, por ejemplo, charlo un poco más con ellos por cuestiones de trabajo y demás, y te das cuenta que, joder, pensamos que el árbitro es un trozo inherente ahí que, por lo que hay, con un silbato que viene a joderte el domingo. Y te das cuenta que hay gente que también tiene una afición por lo suyo enorme, que les encanta lo que hacen, que se emociona cuando van a pitar un partido de playoff y ver un ambientazo, decir, oye, aunque no sean de ningún equipo, pues te das cuenta que muchas veces la labor es importante porque, claro, con los árbitros hay que tener a veces un poquito de paciencia, ¿no? Ah, claro, pero a veces con los árbitros ellos mismos se aislan. Yo que he tenido que trabajar con ellos se aislan, no quieren saber nada como... Y yo con alguno, yo también tengo conciencia con varios árbitros y se lo digo, pero si es que formáis parte de esto, ¿por qué os aparta? Y bueno, no, es que no queremos tener relación. Si no te digo relación de que te vayas de cervezas o te eches una risa o te cuentes unos chistes en el campo, sino que formas parte del partido porque... Y se aíslan, ellos se aíslan, van a su mundo, no, no, no quiero que nadie me hable, Es el único... ¿Por qué esa cosa? Es el único ente en un partido puede salir escalda por las dos aficientes. Yo creo que va por ahí. Pero ves los árbitros de... ¿Ves con las ramas ya, chicos? No, pero si tiene todo que ver. Sobre todo por Hugo, que cuando protesta se le ve mucho y le expulsa. Nunca me han expulsado por protestar, ¿eh? Pero alguna tarjeta y así. Pero dar patados a los contrarios, no por protestar. Yo creo que no me han sacado ni tarjetas amarillas por protestar. No. La gimnástica no les habrán sacado alguna. Si te harían más relación con el árbitro, que fuera una cosa. Ves el baloncesto y hablan. Ves rugby y hablan. Ves otro deporte. Hay árbitros que no... En fútbol, no. Pero eso es en función del árbitro. Hay árbitros que sí dialogan y hay árbitros que no quieren. O sea, eso depende de cada uno. Cada uno tiene una personalidad. Yo creo que eso va en cada uno. Gente prefiere, como dices tú, aislarse. Y gente prefiere, pues, escuchar y hacer oídos sotos también. Luego Hugo, se va confeccionando la plantilla. Una mañana de hoy conocíamos ya la renovación de Víctor. Sois 13 en plantilla. Varias incorporaciones. El portero Hugo, mira, se llama como tú. Llega del Águilas. Cajigas, que juega en tu posición, aunque al parecer también juega media punta. Buen jugador. Perry y Nacho Rodríguez. Yo creo que bajo el papel, a priori, buenos fichajes, ¿no? Sí, oye, a esto hay que demostrarlo en el campo. Al final, siempre, oye, los fichajes están para ilusionar a la gente y en teoría para mejorar el equipo. Luego ya cuando acabe la temporada se verá si Chalana está acertando o está fallando. Pero bueno, como tú dices, sobre el papel, son buenos fichajes y el equipo pues está cambiando de cara y se están trayendo buenos jugadores. Esperemos que se mejore la plantilla respecto a este año y al acabar la temporada pues estemos diciendo que qué bien lo ha hecho Chalana porque hemos ascendido. Yo creo que importante el tema del 9. Yo creo que para subir a segunda B hace falta un 9 goleador. Nadie te va a asegurar un número de goles o en partidos importantes, eso es imposible, se demuestra sobre el campo, pero Nacho, un hombre que creo que ha marcado 9 goles en el mensajero en segunda B, esto es la tercera cántabra de las Proers de España, aunque se le ficha para el playoff, yo creo que era importante sobre todo de cara a esos partidos donde nos va a dar el ascenso o no, traer un 9 que en principio es de garantías. Sí, con los números que tiene y demás, pues sí, en teoría va mejor a lo que teníamos, pero como ya te digo, todo es sobre el papel y hasta que no se vean las cosas en el campo no podemos hablar. No sé qué opináis vosotros del tema de Nacho, del resto de fichajes, yo creo que de momento pocos, pero bueno. Al final esto es como todo, también te digo, a mí Primo me parece un delanterazo, también se le he visto fallar goles a puerta vacía a un metro la portería, o sea, al final es lo que te da más allá del gol, lo hemos visto en el ascenso del Victoria contra la Astorga, lo que le hace al central en el gol que mete Primo, un pase del portero de portería a portería y esa manía, esa costuna que tiene Primo de saltar no mirando al balón sino mirando al central, le mete un empujón al central que es una casi falta, al final el balón pasa con algo en el pecho y la enchufa, ese es, claro es que es un delantero centro puro que ha jugado en segunda B y que al final los que han jugado en segunda B algo tienen y se les nota, y ahora pues es lo que te digo, pues por ejemplo el papel de las bandas, pues ahora por ejemplo Perri, Hugo, Cajegas yo creo que viene más para el medio, aunque bueno, Chiri, Ara y Desara, pero tienen ahí delantero para meter 25 o 30 goles en tercera división relativamente fácil, aunque bueno, repetimos, esto es un poquito como el Madrid Champions, aquí hablamos a partir de abril, aquí hasta abril lo damos entre comillas por sentado y a partir de abril hablamos, que es cuando aquí nos jugamos el pan. Lo que dice Hugo, hay que demostrarlo en el Prao, Cajegas ha demostrado en el Cayo, en otros equipos donde ha jugado, Perri en el Rayo, pero lo tiene que demostrar aquí. Y que luego Mantecón a todos sus jugadores los hace andar. Mantecón coge a un jugador mediano y le hace parecer bueno, coge a uno bueno y lo hace parecer muy bueno. Yo a lo que voy es que no todos los equipos son iguales ni todos los sistemas de juego son iguales y al final lo mismo con otros sistemas rindes o con otro entrenador o con otro equipo donde no tienes presión, te desenvuelve súper fácil, que llegas aquí, que lo hemos visto en jugadores, que han venido equipos importantes, buenos jugadores, y llegan al malecón y luego que cae una presión añadida al jugador que viene de la tercera y que está en tercera hasta que se aclimata a este club, a este entorno, pasan unos meses y lo hemos visto y todavía hay gente que ha sido de la ginástica y todavía no tiene muy claro dónde ha estado. Complicó la ginástica, ¿verdad, Checho? Hugo, por ejemplo, es un clarísimo ejemplo de paciencia y progreso. No, no, pero es verdad, es un claro ejemplo de lo que es el dar ese paso, el soportar el malecón, el soportar el campo, el soportar la presión, el dar ese paso, el superar eso y crecer y hacerse grande. Era un claro favorito a no dar ese paso, a no triunfar, digamos, en el malecón, porque venía de otros equipos, de otros sistemas, de otro tipo de entrenamiento, lo que explico antes, físicamente, no tenía la exigencia. Ha habido jugadores que han tirado la toalla. Vienes aquí, te ves que no estás bien físicamente, la gente, como te empiece, como empiece el rumrum del malecón, te echa abajo y este tío no, este tío cogió, vomitaba, se iba al vestuario, lloraba, porque nos acordamos, ¿verdad, Hugo? Que nos íbamos al vestuario y llorábamos. Y pasó eso, pasó eso, dio ese paso y es un clarísimo ejemplo para los que vengan y para los chavales que suban. Fijaos en Hugo, Hugo dio ese paso, siguió, insistió y pum, y ahí está. Importante, ¿eh, Chicho? Es que es una realidad de toda la vida, porque el jugar en el malecón es más complicado y más presión que en otros campos, pero es que es de toda la vida, siempre ha sido así, desde cuando yo estuve y antes. Yo personalmente no creo que el jugar en el malecón sea, pues por ejemplo, para un jugador como Nacho Rodríguez le vaya a influir. Eso, el salto viene de cuando, si tú pasas de un equipo, pues por ejemplo, va a personalizar un poco el caso de Perry, ¿no? De jugar en el Rayo, sin afición, un club que dista mucho de ser un club profesional o tal. Venir aquí es un cambio importante, pero bueno, puede adaptarse perfectamente. Yo tengo el recuerdo y vos chichos acordarás sobre todo, el año que fichamos a Recalde del Sextao, hablo ya de tiempos pretéritos, ¿no? De segunda división, un tío que había metido, pues eso, 10, 12 goles en segunda y al final, ¿sabes quién nos tuvo que meter los goles? Julio Ngonga, que le tuvimos que traer del escobedo a mitad de temporada y Luis Fernández, que le trajimos del cañón previa a recomendación de Benito Jaular y venía Julio Ngonga, que conocía la casa perfectamente, venía del escobedo y venía Recalde y aquí Recalde no se comió nada y venía de segunda que nos costó un general de aquello entonces y tuvo que venir Julio Ngonga de tercera división a meter los goles el año que jugamos fase de ascenso con el Salamanca, con el Hércules y con las Palmas. Sí, sí, aquel año, sí, sí. O sea que al final, esto es una cuestión que aquí hay jugadores, sobre todo que dicen, bueno, es tercera, bueno, cobro tanto, de verdad que aquí no se viene ni por cobrar más ni por tal, o sea, es decir, aquí se viene a disfrutar como hemos hablado del fútbol con chicha, con presión y aquí el que no le guste la presión es que si superan eso el jugador disfruta como un enano. Noé dice que este señor Vitienes ha crecido, ¿qué es? ¿que eres más alto o qué? Ha crecido en la ginástica, ¿qué es eso? He ganado kilos, he ganado kilos. Y ya por acabar, la última, Hugo, será el año este, por fin, esperemos hacer buen equipo, llevarlo todo mejor y a ver si la bolita influye también, las circunstancias, no se sabe, ni evidentemente. Hombre, obviamente no se sabe, la idea es pues intentarlo, ir a ganar la liga y luego pues intentar el ascenso como todos los años, pero bueno, tenemos que, nos tienen que favorecer todos los pequeños detalles que no nos han favorecido este año, ni los sorteos, ni los arbitrajes, ni las lesiones, ni las jugadas a balón parado, al final de este año ha sido pues como como si nos hubieran mirado un tuerto, vamos, que nos ha salido todo al revés, pero bueno, oye, igual el año que viene pues nos toca un equipo, aunque sea muy bueno, nos pitan dos penaltis y ganamos 2-0 y estamos hablando de otra cosa. Pues nada, el año pasado le decíamos a Víctor que a ver si seguía en la ginástica, que a ver si este año volvía a estar aquí, ha estado a puntito de repetir, a ti te deseamos lo mismo, Hugo, desde luego que sigas aquí varios años, el año que viene desde luego vas a estar arriba en las votaciones, agradecerte siempre lo que has hecho por la ginástica, tu rendimiento, que sigas aquí cuando sé que has tenido ofertas económicamente muy superiores, muchas gracias Hugo, agradecerte a ti Chicho a veces el aguantarnos también, si eres muy fuerte eso, es verdad, es de mérito, a ti Marco también que sigas apoyando marcador ginástico como has hecho siempre, que lo vas a seguir haciendo otro año más, que remedio me quedará, y a Noé también, evidentemente, mi mano derecha que me echa un cable en millones de cosas que la gente no ve, también conocido tradicionalmente como el Sherpa, así que nada, muchas gracias también a todos que van a seguir esta entrevista que les va a gustar, espero, por el invitado de lujo que hemos tenido, y a ver si este año es el año.